Travesaño córner, otro centro de Castañeda buscaba a Mora, no hay oportunidad alguna, Abella también intentaba, la termina bajando correctamente González, autor del tercero y la pone hacia adelante, el esférico viene para el cuarto del Puebla, viene el cuarto del Puebla, se prepara Escoto, el disparo en dos ocasiones, ¡Gol! ¡De la bronca! Apareció Escoto que no pudo en la primera y en el rebote la deja sutilmente del arco.